Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. ¿El fin de una era, el fin de una época, el fin de un evento histórico, pero será también el fin de una prenda? Vamos a hablar acerca de lo que le pasó y le está pasando a la corbata pospandemia del 2020 y su extensión al 2021. Y mientras subimos este video, si es la fecha de cuando se sube este video, en México, en mi país, estamos ya viviendo un sentimiento de total transición. Esto que en alguna época se llamó una nueva normalidad, estamos entrando a ella, ¿por qué? Pues porque ya hay fechas de los regresos a clases, los semáforos permiten que las oficinas regresen con ciertos aforos y en algunos lugares, inclusive, ya están totalmente a full. Podemos poner como ejemplo lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos. No sé cuando tú estés viendo este video qué época esté sucediendo, pero lo que tienes que tener muy presente de lo que vamos a hablar el día de hoy es que la historia de la moda va íntimamente relacionada y ligada, por supuesto, con la historia universal, pero con sucesos que se convierten en sismas o en partes de la historia que marcan épocas. A ver, pongo algunos ejemplos. El reloj, ¿no? Por ejemplo, el reloj de pulso de pulsera en los hombres. Pues fue a través de las grandes guerras y la aviación. Cuando los pilotos no podían checar el reloj de bolsillo, pues utilizaron un reloj que era para dama. Pero así podría yo estar hablando de las épocas donde los aretes eran para hombres y después con sucesos se convierten en mujeres. O la misma historia de la corbata, que una guerra en la cual a Luis XVI de Francia lo apoya el ejército croata, pues este ejército se ponía esta prenda. Es más, te dejo el video donde hablo de la historia de la corbata para que quieras revisar toda esa historia. Pero fue un suceso que después ese rey lo lleva a la corte, se permea en toda la realeza y dura tres siglos. Ya hasta nuestras épocas y en estos tiempos se siguió considerando el colgarse en el cuello un pedazo de tela, un símbolo de elegancia, de poder, de autoridad, de respeto, de alto protocolo, cuando lo que queríamos comunicar es formalidad. Pero ¿qué pasa? El mundo se encierra, viene la pandemia del COVID-19 y nos dimos cuenta, por repetición y por comodidad, que a nivel ejecutivo pues tal vez no era tan necesario andar comunicando con la corbata. ¿Y qué empezó a pasar? Que a través de videoconferencias, el teletrabajo y poco a poco nos dimos cuenta de que no era necesario estarnos proyectando con este accesorio y que aún así íbamos a poder ser formales y a tener autoridad, sobre todo en algunas profesiones que siempre estuvieron ligadas al uso prácticamente obligatorio de la corbata. El nivel financiero, el nivel fiscal, por supuesto el que tiene que ver con la política, también podríamos hablar de legal, los abogados. Era muy raro ir a una reunión con abogados y que no tuvieran corbata. Como por supuesto tú ibas con cualquier persona del sector financiero al que te manejaba en la casa de bolsa o inclusive la gerencia de algún banco y verías que tenían corbata. Y para entender bien este tema, tenemos que dejar muy en claro un término más académico que es la semiótica del vestuario. La semiótica es la ciencia que se encarga del estudio de signos y de símbolos. Al aplicarse al vestuario quiere decir lo que las prendas significan y simbolizan. Por lo tanto, la corbata, más que significar, simbolizaba, quiere decir una representación con un alto valor emocional y con connotaciones porque no tiene ningún sentido tener este accesorio colgado al cuello. Al estar tanto tiempo expuestos o más bien dejar de estar expuestos al símbolo, los símbolos tienden a morir. Cuando no se repiten, cuando no se están cargando constantemente de esa carga emotiva, morirán. Entonces, sí es una realidad. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es regresar a los espacios laborales sin importar las profesiones, sin el uso de la corbata. Y todos aquellos que utilicen la corbata empezarán a verse como instituciones arcaicas, como instituciones limitativas. Y la corbata va a empezar a posicionarse con los niveles jerárquicos más bajos u operativos. Entonces, ¿qué vamos con esto? Con el personal. Personal de apoyo y operativo, como pueden ser personas de servicio como meseros, como pueden ser personas como operadores. En México sabemos que siempre han estado también ligadas, por ejemplo, a los repartidores de bimbo, pero así podría pasar con elementos de seguridad, de vigilancia. Por lo tanto, ya no será de alto estatus. Pero aquí no quiero que te confundas. No quiero decir que vaya a desaparecer del todo, porque también, por el contrario, va a regresar el respeto y exclusividad y verdadero interés e importancia en los momentos que se porte. Como puede ser una gala, como puede ser una boda, como puede ser un evento en el cual los hombres vamos a volver inclusive a disfrutar el ponernos este pedazo de tela al cuello, porque ya no va a ser tan común. Vamos a regresar a tener pocas corbatas y tal vez más exclusivas o de mejor calidad y se va a regresar nuevamente ese halo de verdadera formalidad y elegancia y más de una rutina de diario porque me obligan a tenerme que poner una corbata. Ahora bien, algunas recomendaciones y sobre todo estas recomendaciones de cuál es la tendencia. La tendencia para la formalidad va a ser vestir de traje, inclusive como vengo yo el día de hoy, con camisa, pero sin corbata. Entonces, el traje sí estará presente, la corbata es la que sale y ahora hay que ponerle mucho, mucho hincapié a, por ejemplo, puños, preferir puño francés de mancuernilla, los cuellos, y ahora hablaré del cuello, o inclusive el pañuelo, que van a ser estos detalles que hará que resalte el vestuario y poder generar algunos contrastes o detalles para hacer la prenda masculina o el vestuario masculino, pues un poco más versátil y también más atractivo porque la corbata era un gran aliado en combinaciones. Y te decía de la parte de los cuellos, las camisas de vestir formales están muchas veces diseñadas para estar anudadas y abotonadas muy arriba. Por lo tanto, sí, la tendencia del button down, las camisas con botones, que es una vestimenta muy americana, regresará a portarlas con trajes y el mejor, es más, ¿sabes qué? No te lo voy a dejar en este videoblog, te lo voy a dejar hasta el próximo porque te voy a hablar del accesorio masculino, yo creo que más olvidado y que menos respeto le damos para los cuellos de la camisa, pero lo dejamos para la próxima semana porque hoy era darle, pues ahora sí, la despedida, las pompas fúnebres a este accesorio. Yo durante toda la pandemia del 2020 y la mitad del 21 no creo que haya aparecido en algún videoblog con este accesorio, no sé cuándo más vaya yo a grabar un videoblog y me veas portando esto, seguramente es porque será de extrema formalidad e importancia lo que vamos a tocar. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx, allí encontrarás todos los estudios presenciales, a distancia, también de manera híbrida del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!